Tengo una anécdota lateral. Yo una vez fui a visitarte, pero sin éxito, no llegué a verte. ¿No te dejaron entrar o yo no te habilité? No, che, yo fui, era así, me invitaron, el de la liga justamente, y era, vamos a verlo a De Vido. Y yo dije, vamos. ¿No sé, Shulman? Sí, no sé, no, no fui con Shulman, pero... ¿Cuál es uno de ellos? Estaba ahí. Vamos a verlo a De Vido y creo que, o sea, vos no viniste y apareció Steche. Y hablé con, hablamos con Steche como... Estaría en visita íntima. Claro. Sí, lo único que, porque Fernando me llevaba, salvo que cuando todavía no estábamos en el mismo módulo. Porque estábamos en el mismo pabellón, pero él estaba en un módulo y yo estaba en otro. Después pidió pasar al módulo mío, así, cuando nos cruzábamos los pasillos, che, ¿quieres pasar? Sí, vení, vení, bárbaro. Bueno, justo, yo en realidad empecé a tratar con la Steche, me acuerdo, el 2 de mayo del 18. Claro. Estuvo, estuvimos como nueve meses juntos y él lo venía a ver muchísima gente que a mí no me venía a ver, pero finalmente yo participaba porque él me hacía participar. Claro, iban en combo. Cuando me venían a visitar a mí o cuando me venían a visitar a él. Aparte él estaba haciendo un postgrado, un postdoctorado ahí en Sociología en la Universidad de La Plata y ahí lo conseguía Eduardo Raimundi, que está ahora en la OEA, gran tipo. Bueno, yo participaba de las clases que le daban a él, así que... Y a veces Fernando, gran hermano de la vida, además, a partir de ese momento, la cárcel te hermana, ¿viste? Que no es amistad, es otra cosa, no es ni compañeros, es otra cosa. Y bueno, a veces se peleaba con los que lo venían a ver. Se peleaba. Y a veces yo también, a veces te peleaba, te decían alguna huevada y vos... Hay reaccionadas, más a veces, el único derecho que vos tenés cuando estás preso es llamar al celular y decirte, sacalo porque no lo quiero atender. Claro, es un... Es, claro. Es excelente, o sea, tiene que haber gente diciendo, cortá esto, ¿sabés qué? Sacá, sacá. Sí, sí, que se vaya, lo hice con alguno. ¿Sí? ¿Que estaba todo mal? Sí, no importa quién, pero uno que fue diputado, ahora es funcional. Mirá. Sí, sí. Y bueno, también, son momentos con muchas broncas. Sí, sí, sí. Un día vino uno, me hizo acordar el otro día, y me preguntó cómo veía el afuera, la situación política. Estoy justo, porque hace pocos días estuve con el compañero, no me puedo acordar quién era. Me hizo acordar, yo no me acordaba de la anécdota. Y yo estaba en ese momento que había estado leyendo a Gramsci, y debatíamos con el Esteche, él, un gran lector de Gramsci anterior a lo que pude haber leído yo, además vi siempre del peronismo, lo relacionaba con el PC y todo, viste, te da un poco... Ahí lo ves con... Ejeo de cura y todo, de la formación. Sí, 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 lo ves de costado. Lo ves bien mal. Y entonces, Gramsci, en una de sus notas de las cárceles, porque no escribió ningún libro, escribió Carta de la Cárcel y después hubo quien hiciera la antología. Entonces, él tenía un diario en Turín que se llamaba El Órdine Nuevo, donde era parte del PC italiano, que tenía tres vertientes. Uno era Palmiro Togliatti, que se fue a vivir a Moscú cuando ganó la Revolución Lenín. Otro era él, que lo enfrentó a Mussolini, fue diputado y lo metieron en cana. Y otro era Bordiga, que era trotskista. Bueno, Bordiga, Gramsci murió en la cárcel, Togliatti disfrutando de las delicias que podía poner el Buró y Bordiga arregló con Mussolini. Entonces, a algunos amigos trotskistas les hago recordar. Bueno, y viene un obrero industrial que venía a buscar el diario todos los viernes, cuando él lo sacaba, y le dice, escúcheme, Antonio, dice, usted habla del internacionalismo, dice, usted, ¿cómo sabe lo que está pensando el Mikado japonés? El Mikado sería el emperador de Japón. El Mikado japonés o los obreros japoneses, ¿cómo entiende el internacionalismo? Dice que le planteó, bueno, le digo, para mí, del alambre para afuera está el Mikado, le dije al compañero. Claro. Está el Japón, no sabía. Sí, sí, sí. Te fue a preguntar cómo la veías. ¿Cómo la veías? Le digo, claro. Como veía el obrero este de Turinés al internacionalismo a través del Japón, ¿no? Lo miro ahí por la ventana. Exactamente. Pero bueno, finalmente, uno siempre está informado de lo que pasaba, y bueno, hemos tenido lindos debates. Recuerdo mucho, compañeros, amigos, dos muy particularmente amigos que si me está escuchando, Marcelo Parrilli se va a enojar porque lo dije de los trotskistas, pero es un ángel corporizado en persona, una gran persona, un tipo extraordinario, igual que Jorge Elbaum. Ellos todos los sábados aparecían a las 9 de la mañana con una docena de factura y a discutir hasta las 12 de mediodía hasta que anochaba el senador. Y bueno, recuerdo un día que entraron, había caído una tormenta terrible, entraron con el agua a las rodillas, venían empapados. Dos cuadros militantes importantes, buenísima gente, con los cuales podemos tener coincidencias y disidencias, pero la cárcel nos hermanó, eso sirve. En la cárcel no hay ni buenas ni malas personas, lo que hay son buenos presos y malos presos. ¿Cómo es eso? Y es muy difícil explicártelo, pero imagínatelo, bueno, el tipo que trata de ser condescendiente con el milisco, el tipo que se corta solo, el que no comparte su comida, el rancho, porque en realidad la tumba no la comíamos ninguno, lo que comíamos era la comida que nos traía en nuestra familia. Y bueno, Fernando fue en eso un compañero importantísimo, creo que los dos nos acompañamos mucho en esa etapa. Y quedamos en la amistad, bueno, él tiene una agrupación importante ahora en el encuentro patriótico, y bueno, cuando puedo, yo no estoy activo en términos políticos, porque bueno, ya la edad te pone un límite, pero cuando puedo aporto y trato de trabajar con él. Me enseñó que hay otra, fuera de la estructura liberal de la partidocrática, hay otra realidad que no pasa exactamente por los movimientos sociales que nosotros conocemos, sino hay otra realidad en los barrios. Bueno, me hizo ver cosas que yo no veía y yo le expliqué algunas cosas sobre el peronismo y él dice que se hizo peronista por mí, pero creo que él ya era peronista. Como decía Perón en aquel reportaje que el periodista le preguntaba, bueno, sobre un partido, sobre qué estaba haciendo el peronismo y dice, ¿qué piensa que están haciendo los demás partidos? Ah, esos son todos, son peronistas en definitiva. Por los frondicistas, por los del PC, ellos somos todos peronistas. De hecho, él lo materializó en el Frente Cívico de Liberación Nacional, que es algo que está faltando hoy en la Argentina y que sería muy importante que se convocara, que se conjugara, más allá de las vanidades que resultan huecas en función del escenario dramático que está viviendo el país. Cuando vos decís, me da mucha, lógicamente, curiosidad es la palabra, ¿no? El episodio carcelario, cuando decís la cárcel te hermana, ¿viste? Uno se tejen, por supuesto, desde conjeturas a fantasías de afuera, uno imagina qué pasa. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es el día a día preso, desde tu experiencia preso, por supuesto, o sea, en las condiciones en las que fuiste vos, a tu edad, con tu recorrido, con todo? Y mirá, nosotros estábamos en un pabellón que éramos 20, 22, cuando estaba completo y teníamos amigos de la provincia de Corrientes que estaban presos con nosotros. Tuvimos, bueno, estuvo Fernando y algunos empresarios que habían, de la causa del Pata Medina, algunos de los trabajadores de la UOCRA que estaban presos también por esa misma, la causa de la Gestapro. Discutíamos de política, hablábamos de política, también hablábamos de fútbol, y en general vos sabés que no, salvo un par de roces mínimos, había un gran nivel de convivencia. Yo estuve detenido los últimos dos meses con Marco Estrada, el peruano este que extraditaron hace poco, que era el líder ahí de la 1-11-14. Entonces, y también cada uno, el tema de la cárcel es que no se habla de las causas ni de las caráctulas de los expedientes, ahí está el ser humano en toda su plenitud, porque todos parten de la base que son inocentes. Y entonces, el mal preso es el que se mete en el expediente del otro, el que lo cuestiona por la causa que está o que dejó de estar, y bueno, y el que, viste, ahí sí que hay Greta. Están de un lado los milicos, del otro lado está vos. Claro. Y recuerdo, en una oportunidad, para fin de año, para la Navidad, estábamos jugando al ping-pong, entonces aparece el jefe del módulo y con el cura ahí del penal. Y me querían dar una bendición de Navidad, yo me negué, yo me fui. Es una bendición, es una cagüetería. Si querés venir, voy a darle una bendición a los presos y está todo bien, pero qué tiene que hacer el milico. Y bueno, al poco tiempo desenteró un peruano también, que era pastor de protestante. Mirá. No sé, una de estas, de los pentecostales. Sí. El tipo, mirá, cuando venían las mujeres o las visitas de familia, el tipo venía en el colectivo predicando y le regalaba evangelio a todas las mujeres. Y un día pasó por el pabellón y se enteró de la pelea que había tenido yo con el cura ahí. Y el tipo había sido de sendero luminoso. Mirá. Y se había convertido, bueno, en un proceso donde seguramente debe haber tenido bastante que haber una embajada norteamericana en Perú, pero el tipo había abrazado con fuerza el predicar, el militar, la visión que él tenía de la religión. Bueno, y después cuando vino Paco Olveira, el cura, a visitarme, no lo dejaron pasar. Y porque teóricamente tenía que tener autorización del capellán con el que yo había tenido la diferencia. Arme un quilombo ese día, muy importante. Y al final pasó Paco. ¿Cómo es? Perdón. ¿Armas un quilombo? ¿Qué haces? ¿Se pudre? No recibí la comida. Claro. No recibí. No, no, no. Vos firmás cuando sirve la comida. Si no firmás, estás en huelga de hambre. Aunque tu mujer te haya traído un pozo para comer y lo hayas comido. Pero si vos no firmás, estás en huelga de hambre. Y eso es un problema porque tienen que informar al juzgado. Mirá, claro. O sea, muy concretamente empezás a presionar. Exactamente. La pudrís. Sí, sí. Tuve una sanción inclusive. Porque yo pegaba en la pared de la yelda fotos del Diego, de mis amigos, de Perón, de Eva Perón, de Néstor tenía también. Y algunas estampitas, cosas que me traían algunos que me venían a visitar. Y los pegaba con poxirrán, con te meto en contacto. Y no me dejaron entrar el... El pegamento. No, porque te traen lo que te mandan y vos lo tenés que abrir delante de él y él te dice que puede entrar y que no. Y bueno, armé un despelote y el tipo me filmó. Y entonces me elevó para que me sancionaran. Entonces me llamó el jefe del módulo. Porque los pabellones son... Hay diez pabellones, un módulo. El jefe del módulo, que era un poco el que mandaba, y me dije, ¿qué pasó? Y no, bueno, le dije, mire, la verdad que... ¿A usted le parece que a esta altura del partido, después de todas las cosas que me han pasado, estoy para faropearme con poxirrán? Le digo, déjeme de joder. Bueno, a los pocos días... Pues pasó ahí, ¿no? El tipo es de la cajoneón. No me la aplicó, quedó en el aire. Y a los pocos días me trasladan a la 6, a la 31, donde ahí estuve con Amado. Claro. Y bueno, ahí, cuando me estaba yendo, estaba haciendo cosas, viene el tipo que toca el vídeo del auto y me da el pomito de Foxirrán. Digo, pero allá no me lo van a asustar. Le digo, tampoco. Claro. Eso ya es problema suyo. Ya es otro. Negocialo allá. Es problema suyo, sí. Pero bueno, son momentos que ahora, si uno lo ve con cierta jornada, pero vos ahí, hay momentos en que vos tenés reacciones de protesta o de rebeldía que vos nunca pensaste que podías tenerla. Y yo soy un tipo bastante tranquilo, ¿no? Y en ese sentido me respetaba mucho en los compañeros de Pabellón. Recuerdo también el cierre de la campaña electoral de Alberto y Gestina. Esa primera cerraba Macri. Entonces, cuando cambia el turno de los senadores, hay recuento. El recuento a ver si están todos los presos. Entonces te encierran en la celda una hora, normalmente antes de cenar. Se llama Engome eso, del Engome. Y entonces, pero había días que lo hacían otros que no, sobre los últimos tiempos. Y ese día se le ocurrió a uno, Engomar, lo estábamos mirando, le digo, escúcheme, le digo, a la mañana vinieron a romper unas pelotas a explicar cómo íbamos a tener que votar y ahora usted me niega que pueda ver los resultados. Bueno, apareció el jefe del módulo. Entonces, yo le dije, yo no me voy a levantar, me voy a quedar acá. Y entonces había un compañero que, usted es un peruano también, y dice, ¿usted qué va a hacer? No, yo estoy condebido, dijo el tipo. Y, bueno, Esteche se había quedado en la celda porque, y fue Esteche que me dio a manejar. Dice, para saber que ahora nos engoma no nos va a poder escuchar los discursos. Pero se lo tomó en joda, lo escuchábamos por la radio. Ah, pero te manejó antes. Me manejó él, me cargó la pila y fue el seguido encerrado. Ya fue, bueno. Entonces vino el tipo, le digo, no, bueno, ahora me voy a la celda. Ay, carajo. Mañana lo voy a denunciar por todos lados, que me censuró, que no me dejó mirar. Y al otro día andaba preguntando con alguno de los que tenía algún alcahuetito que había ahí, a ver si yo lo iba a denunciar. Claro, que le ibas a apodrir. ¿Qué te va a denunciar? Dice, no. Dice, usted denuncia el debido, no lo va a denunciar. Así que, bueno. Fueron tiempos difíciles. ¿Cómo es la...? Pero, ¿sabés qué? Lali, igual mis hijos me dieron mucha fuerza. Eso es muy importante también, ¿no? La confianza que tiene tu familia en vos o no. Que eso vos veías, el recluso cae cuando la familia no la apoya. Eso es, vos te das cuenta. Y ahí van los otros compañeros a hacerle la banca, ¿no? Cuando la familia, la mujer no viene un día. Este, bueno. Pero hay otro que mi mujer fue una fiera, como me defendió y como bancó la parada en un momento tan difícil de tanta campaña en contra. Porque fue muy, muy, muy difícil. Aparte, como la mezcla que teníamos. Los que veníamos, por supuesto, de delitos políticos, con gente que estaba acusada de narcotraficante. Además, lo hacían a propósito. Pero nunca lograron armarnos un conflicto ahí. Es más, ¿sabés para qué los ponían? Porque te mezclaban bandas, digamos. No, los ponían. No, no, yo nunca tuve problemas. En general, ahí los que estuvieron conmigo estaban relacionados con la 1-11-14, gente como recluso, de primera. Bueno, los compañeros y demás. Lo que sí pasaba que ellos, ¿por qué los mezclaban con nosotros? Porque como los procesos judiciales de ellos continuaban, de esa manera no escuchaban a nosotros los teléfonos. Ah, claro. De esa manera, todos los, viste, las grandes grabaciones que tuvo Roberto Barata, Amado y demás, fueron producto de que había gente vinculada a causa abierta, generalmente de narcotráfico, en donde tenían todos los teléfonos de los pabellones pinchados con autorización judicial. Es decir, el tema de que colocaron cable en paralelo y demás, eso puede ser, pero no los pinchaban desde las propias causas que tenían abiertas a esos tipos. Que algunas podían no tener relación con el motivo por el que estuviera detenido ahí. Claro. ¿Me entendés, no? Sí, 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 clarísimo. Tremendo eso. Qué loco o no. Qué tremendo esto. Lo decían que... No, no, eso fue terrible esto. Entonces, en eso, Garabano fue el jefe de todo eso, ¿no? El articulador con Pepín Rodríguez Simón, por ese lado. Era muy... Bueno, uno de los maíques también, que es ahora procurador de la ciudad, que era el jefe de política carcelaria, ¿no? ¿Cómo es? Te iba... No, yo lo estaba comentando, me quedé impresionado con esto, pero siento que es obvio ahora que lo decís, de lo importante que es el sustento de la familia. O sea, que si te quiebra la familia como núcleo... Bueno, ahí el preso... Ahí el preso colapsa. Ahí está el compañerismo que está armado en el pabellón, de ir a apoyar al compañero que no lo visitan o que tiene problemas, ¿no? Y aparte, lograr que pueda comer lo mismo que comes vos. Yo, por ejemplo, en el pabellón, ahí cuando estuve en Marcos Paz, todos los años hacíamos pizza. Hacíamos. Yo la comía. Había un compañero, Pablo Neves, gran amigo, gran compañero, que era... Hacía unas pizzas bárbaras. Las extraño. Algunos sábados las extraño, mi mujer se enoja. Acabas las pizzas de Pablo. Sí, sí. Cuando no me gusta la comida, digo, estaba mejor allá. Sí, va, volvete. Se me ocurren pocas cosas que me hubieran, creo, hecho enojar más que cuando se bota tu desafuero y la banca propia o el frente de todos no va al recinto. O sea, ni siquiera aparece. ¿Cómo fue ese momento para vos? Mirá, este... En realidad, el proceso de no bajar al recinto arranca con un famoso reportaje que le hace la negra Bernalcia Cristina donde ella dijo que no iba a poner la mano en el fuego por nadie. Que no ponía la mano en el fuego por nadie, salvo por su familia, qué sé yo. Bueno, la semana siguiente fue mi desafuero. Yo ya había tenido un incidente anterior donde la doctora Carrió pidió mi inhabilidad moral, que se lo ganamos porque no lograron tener los dos tercios de los votos. Perdimos, pero no nos pudieron remover en junio de ese año. Yo te lo voy a analizar más en términos históricos, más que personales. Ya estaba más preocupado por otras cosas en ese momento, por la persecución cotidiana que tenía, que por 4, 5, o 30, o 50, o 90 tipos que bajaran o no bajaran al recinto sabiendo que el voto estaba definido. De todas maneras, creo que ese hecho, ese hecho, a diferencia de lo que hizo Pichetto en senadores, que en realidad, vos me podés decir, pero eso lo hizo por lealtad con Menem y no con Cristina, lo que fuera, pero evitó que Cristina fuera detenida en ese momento. Y yo, y debo decirte que estando detenido, vinieron algunos diputados a verme, pero vino un solo senador, Miguel Pichetto, a verme, estando detenido. Con la cual, yo no... ahí estoy cuidando lo personal, tengo 28.000 diferencias por alguna de las cosas que expresa Miguel, y en otras no tanto. Pero, este... en ese hecho empieza lo que vimos todo este año, sobre todo, con el tema del avance sobre el Consejo de la Magistratura, que fueran... Si la Argentina tiene un gravísimo problema en el Poder Legislativo, que yo te digo que tiene... No quiero decir que fue el momento culmina, pero tiene un principio de ejecución allí, con mi desafuero. Esa ausencia. Porque lo peor que hay es que te desaparezcan o que desaparezcas en política. Bueno, en la no presencia, creo que incidió lo de la mano en el fuego, claramente, pero creo que abrió el compás a todos estos desbordes que ha tenido el Poder Judicial en relación al Poder Legislativo, que es el que realmente ha perdido poder político, poder de representación, y claramente el poder de estar donde los que lo votan quieren que estén. Están en otros lugares. Usted decía de la violación del... del contrato electoral. no le doy más importancia que eso. De todas maneras, en lo personal, no sé si tiene tanto... influyó tanto para mí, porque, como te conté antes, mi paso por las cárceles argentinas estuvo bastante de enriquecedor. no digo estos tijos de puta me mandaron preso, no, no. Me parece que en muchos fue miedo, en otros fue conveniencia, en el sentido de que, bueno, mejor que no estén en el escenario porque molesta y evita que yo pueda... los salieris, digamos, ¿no? que envidiaban en el lugar que vos podías haber tenido en algún momento y, bueno, estás como corrido. Mirá, Néstor siempre decía cuando se moría algún enemigo que uno decía no, pero mirá, ¿qué sucede? No, nunca hay que especular con eso. Nunca hay que especular con eso. Y ninguno que se presente electoralmente para desafiarte, el tipo siempre cree que te va a ganar. Eso tenés que respetarlo. Y creo que a muchos les convino. Y muchos fueron funcionales a ellos y nosotros. Claramente los presupuestos del 2016, 17, 18 y 19 salieron por el accionar también del bloque nuestro. Claramente. Axel los ayudaba todo el tiempo a remendar las torpezas que escribían. Todos estos tipos que estuvieron ahí tanto el Toto Caputo, Dujón, el otro tipo son, yo te digo en algún sentido, desde el punto de vista político son como especie de semianalfabetos. No sabían cómo escribir las crueldades que querían hacer. Así como puede haber otros compañeros y otros que no son compañeros que militan ahí en la fuerza esas que puedan tener algún grado de racionalidad para manejarse. Bueno, la verdad es que el que perdió fue el poder legislativo. Empezó a perder ahí y sigue perdiendo ahora. Porque estamos ahora con el juicio político, pero estamos lejos de tener la mano para llevarlo adelante. Y como viene la cosa, cuando sean las elecciones de diputados nacionales y se vote para presidente, no veo un escenario nada prometedor. Y sí hubo un par de diputados, uno de Río Negro y más dos. Y la hermana del actual ministro de Justicia que votaron en el desafuero además. Votaron a favor del desafuero. María Emilia Soria, por ejemplo. Y bueno, ella permanentemente cuando empezaban las sesiones la primera persona que se acercaba a saludarlo a la banca era Elisa Carrió. Porque era amiga del padre. Pero, viste, en el momento que arreciaban la denuncia, contra mí, contra Cristina, contra todo, bueno, era como un gesto de mal gusto, por lo menos para mí. Te reitero, la cobardía no garpa políticamente. Y a ellos no les va a garpar nunca. y mi odio o rencor solo incentivarían un poco la ley de Murphy. El tipo que actúa con odio, resentimiento, rencor, envidia, celo, fracasa. Ahí no hay éxito posible. Eso, o sea, me imagino, no solo estoy de acuerdo, pero debe ser extremadamente difícil cómo separar la cabeza para no estar condicionado por la bronca, digamos. no sé cómo lo transitaste o si lo tenés consciente, vas avanzando en fases, viste. No, la política es así. Es así. Hay que entenderlo, sí, sí. No, no tengo que te hacer feliz, pero casi que lo, hasta lo podés entender. Sí me molestó lo de la mano en el fuego, eso sí, pero me parece un ejemplo típico propio de la Inquisición, viste. Y lo escribí, eso hice, fue la primera nota que hice estando preso, estando en el hospital de seis, que me pusieron en el hospital una semana ahí para ver si estaba vivo, si estaba enfermo, qué sé yo, bueno, estuvimos ahí una semana. ¿Y nunca existió un diálogo posterior a partir de eso? ¿Con quién? ¿Con Cristina? No. No, la relación personal que está finalizada. Políticamente puede haber eventos de algún tipo, pero en términos personales no. Cuando la relación se termina, se termina. ¿Cómo dices, amigo Martín Fierro? ¿Cómo? Que te gusta mucho este canal, pero te pone muy triste que la persona mirándolo no esté suscripta. ¿No te suscribiste todavía a este canal? Qué feo, qué feo de tu parte. Suscríbete ahora.